Si las leyes de los hombres me condenan y a vivir sin tu querer me castigarán en silencio he de arrastrar esta cruel pena por poder acariciar tu linda cara y aunque digan que eres amor ajeno sé que nunca tus labios me han mentido de tu vida me das todo lo bueno y te quiero como nadie había creído tu serás mi amor inolvidable entre los dos jamás vendrá el olvido y aunque existan abismos insalubables tu serás mi sueño prohibido aunque tenga que pagar con llanto eterno el delito de haberme querido y aunque existan abismos insalubables tú serás mi amor inolvidable entre los dos jamás vendrá el olvido y aunque existan abismos insalubables tú serás mi sueño prohibido aunque tenga que pagar con llanto eterno el delito de haberte querido